Yo fui la más impresionada, o sea, cuando a mí me dijeron que iban a ser el gallinazo masivo, yo dije, pues se van a juntar unas 50, 100 personas, está bien. Yo no lo promoví mucho, te soy sincera, yo fui únicamente de invitada, no fui organizadora ni nada, fui nada más meramente como cortesía y espectadora, porque tenía un poco de miedo cuando se juntan los tumultos, quién los va a cuidar, si hay seguridad, si no, no sé. Y era como para mí, dije, no vaya a pasar un accidente y entonces van a ponerle, van a echarle la culpa a Mario de que organizó esto. Entonces yo no me metí en organización, fue total y absolutamente de la fandom. Cuando yo voy viendo esas 5,000 personas, yo decía, no, vamos a ir mi mamá y yo y 50 personas, ¿no? Y cuando voy viendo las 5,000, ni yo me lo podía creer, el cariño, el amor y sobre todo que de la nada se juntaron. Y a pesar de que hubo muchos inconvenientes, este, porque hubo ciertas cosas que quisieron boicotearlo, lo cambiaron de lugar, o sea, fueron muchas cosas y sin embargo se logró el objetivo que era juntarnos en amor para con Mario. Veremos algo similar en CDMX, no sé, este el ángel de la independencia o la plancha del monumento a la revolución. Se juntaron este domingo pasado, tengo entendido, en la plancha de la revolución y serían yo creo que alrededor de unas 200 personas, porque realmente, pues los regios somos bien unidos, los norteños somos bien borloteros y bien, ya sabes cómo. No digo que en Ciudad de México no, pero es un poquito más complicado por las lejanías, por los tiempos, por los tráficos, ¿no? Entonces, ojalá, ojalá sería increíble que nos pudiéramos juntar en una sola voz. El Team Mar, más unidos que nunca desde un principio hasta lo que vemos ahorita. Y acabamos de tener a la primer finalista, Karime, que ha hablado maravillas de ustedes como pareja, pero ¿crees que con esta asignación de Karime como primer finalista logre desbancar lo que Mario ha logrado en estos momentos como finalista? Mira, ya llegó muy lejos, ya Mario, como bien lo platicamos hace un momento, ya ganó. Mario, la gente lo ha visto como ha sido. Claro que me encantaría que llegara al primer lugar y eso depende únicamente, pues, de todo el público que así lo decida y así lo elija. Sí me da un poco de miedito porque ella, pues, lleva 17 realities, o sea, ya trae todo el know-how, toda la experiencia. Mario es su primer reality y además, pues, ya dejó como que Karime toda la preparación, dejó todo lo que tenían que hacer. Y Mario no se preparó en ningún sentido. Entonces, pienso que a lo mejor por experiencia y preparación pudiera ser que Karime también llegara al primer lugar. Pero confío, confío en la gente que ha tocado el corazón, los niños que cantan el mayo, mayito, mayititito. La señora grande que se sienta con ellos en la mañana a tomar el cafecito y escucharlos. Los jóvenes que dicen nosotros te vamos a devolver lo que tu generación te quitó. Y confío en ese público que Mario tiene desde los niños hasta los adultos mayores, que creo que ninguno de los habitantes de la casa tiene más que él. Hablando de eso, ¿qué trend crees que tome más fuerza cuando termine esto? ¿El mayo, mayito, mayititito o demasiado fuerte? Es que es demasiado fuerte, es demasiado fuerte. Creo que nadie, yo no me lo esperaba, por supuesto. Y las mismas disqueras o la gente que conoce de música, está bien un trend dura una, dos semanas, no sé. Por esto ya tiene casi dos meses que está en primer lugar como los más virales, está en primer lugar de tendencias. Y eso ha sido también gracias a ustedes. Yo espero que se posicione el demasiado fuerte, porque el mayo, mayito es como una sonzoneta que traes en la cabeza todo el tiempo. Pero demasiado fuerte es los pasitos, es ponerte de buenas, es la música rica. Entonces, yo espero que el demasiado fuerte. Y lo nostálgico, también todo lo que trae el demasiado fuerte, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cuántos años ya, Brenda? Mira, la primera vez salió en el 2012, fue también muy exitosa en el noreste del país, por nuestros programas, por todo. Luego, cuando sale TikTok, lo vuelven a sacar y se vuelve a hacer un poquito de tendencia en TikTok. Pero principalmente con la gente muy joven haciendo la tendencia del baile. Pero ahora sí explotó en todos los sentidos, ahora sí ya está en todos lados a nivel internacional. Y bueno, pues yo encantada de la vida. Y grandes celebridades lo han replicado. Y grandes celebridades, empezando por la que yo admiro y soy su fan por Talía. Bueno, yo cuando la vi dije, guau, ya, ¿qué más es posible, universo? Y cómo puede mejorar esto. Así es. Hablando de eso, ¿qué sientes sobre el gran apoyo que en redes sociales te aplauden? Y aseguran que tú has estado siempre en las buenas, en las malas y en las peores. Que no es nada más ahorita por la casa de los famosos. Pues mira, yo creo que eso habla también del buen trabajo que hemos hecho Mario y yo. Y creo que soy una persona de muchas convicciones. Y soy también cuando tomo un reto y una, pues una, yo digo, esto es lo que yo decidí, una decisión, la llevo al tope y al final. Y obviamente, pues siempre el amor te mueve. Porque hoy precisamente, que es 17 de septiembre, es nuestro aniversario. Y haz de cuenta que nosotros tenemos un lema que decimos que donde hay amor, nadie nos vence. Y creo que es eso. O sea, cuando hay amor y ganas de querer hacer las cosas, independientemente, pues suceden milagros. Entonces, sí he estado ahí, pero no porque diga yo, ay, qué buena es. Porque tengo también a mi lado un hombre que ha estado conmigo, que vale mucho la pena, que vale la pena luchar por él, que vale la pena estar con él. Y creo que hemos sido un complemento súper padre. Y creo que yo no he sido más que cualquier otra mujer que ama a su familia, a su pareja. Y que, pues, va a estar con él en las buenas y en las malas. Ay, me encantaría terminar con esa reflexión porque estuvo divina y muchísimas felicidades por un año más de estar en las buenas, en las malas y en las peores. Pero necesito saber y que me digas para la gente de La Mejor Casa, ¿cuáles son tus tres finalistas y quién se queda con el primer lugar? Obviamente, mis tres finalistas son Karime, Arat y Mario. ¿En ese orden? En ese orden. Gana Mario o a Mario o Arat y en tercer lugar Karime. Digo, espero que así sea. Y un saludo muy especial para la gente que está al pendiente de La Mejor Casa. Amigos de La Mejor Casa, muchísimas gracias por recibirme, por prestarme un ratito de su tiempo, por escucharme y por estar aquí. De verdad, yo soy la más viva reflejo e imagen que todo lo bueno llega a su tiempo y de que nunca hay que perder la fe. Porque tarde o temprano los sueños y las cosas se realizan. Entonces, muchas gracias y desde aquí les mando todas mis buenas energías para ustedes.